Hola, soy Raquel del Madi y vais a degustar un pincho de patata baby relleno de verduritas y pulpo sobre salsa de miso. Pues esta noche en el teledadio a las 9 en este mes. Se emite directamente. Qué maravilla. ¿Desde cuándo está el Maggi abierto o reabierto? Año y medio. Desde agosto del año pasado. Muchas gracias. Estamos en la calle Mayor, en las Arenas. En las Arenas del Maggi. Vamos a probar el pincho. Es un martes por la tarde, todavía no es la hora. Y a ver lo que nos ha preparado Raquel.